¡Ya voy! Asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí vive el joven Max Guzmán Flores. Sí, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Soy el agente altamirano y tengo una orden de cateo. ¿Cómo? ¿Una orden de cateo? No puede ser. Esto tiene que estar equivocado. No, señora, no hay ninguna equivocación. Ahí está la orden, así que vamos a revisar su domicilio. Dejiste en todo. No, no, oiga, espérese. No, no pueden entrar así. ¿Por qué derecho? Oiga. Yo no sé por qué está revisando mi casa, ni sé por qué está preguntando por mi hijo, pero usted no puede hacer eso. Buscamos drogas, señora, porque su hijo Max es un narcomenudista. ¿No qué es lo que está diciendo? Mi hijo no está involucrado con drogas. Pues ya lo escuchó. Su hijo es un narcomenudista y tiene una orden de captura en cuanto sea visto. ¿Dónde vas? Aquí está. Revisen todo bien. Ustedes revisen arriba. No van a encontrar nada. Le digo que mi hijo no está involucrado en drogas. Se lo voy a demostrar. Ya tendrá la oportunidad de demostrarle la inocencia de su hijo. Mientras tanto, no intervenga en la investigación de la autoridad. Oiga, arriba está mi hijo. Me lo van a asustar, mi hijo Toby. ¡Abran! ¡Abran la puerta, es una orden! ¡Está ocupado! Oiga, ¿qué le pasa? Le estoy diciendo que es mi hijo de 10 años que está haciendo del baño. Déjalo en paz. Estoy cumpliendo con mi deber y usted está subiendo esta investigación. No le voy a permitir que moleste a mi hijo solo porque usted tiene una investigación. Así que, por favor, revise el resto de la casa, pero mismo déjalo en paz. ¡Abran! 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 ¡Mamá, ¿qué está pasando? Yo solamente estaba haciendo popó. Nada, mi hijo. Nada. No te asustes bien. ¿Encontró lo que buscaba, gente? No. Pero no vamos a dejar de vigilar su casa. Bueno, pues si ya terminaron, por favor, lárguese de mi casa. Nos vamos, pero esto no acaba acá. La investigación continúa. Le sugiero que consiga un abogado para su hijo. Vamos a mantener guardias afuera de la casa. Max tiene que venir y lo estaremos esperando. En cuanto lo vean, lo detienen. Dios mío. ¿Qué está pasando con tu hermano? Dime, ¿en qué está metido? En nada, ma. Tranquila. Confía en Max. ¿Pero cómo voy a confiar en él si vino a buscarlo la policía? Tengo que hablar con tu padre. Le tengo que contar que vinieron a buscar a Max porque algo tenemos que hacer. Max, no vengas a casa. Aquí afuera está la policía. Maldita sea. Deja la ventana de nuestra recámara abierta. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes, enano. Confía en mí. Está bien. Haré lo que me pidas. Cuídate. No te preocupes. Chao. Max, bro, qué bueno que estás bien. Tuve mucho miedo. Oye, gracias por avisarme, hermano. No quiero que te vaya a llevar la policía. No, carnalito, no va a pasar nada, tú tranquilo. Ahora lo que me importa es ir por lo que dejé en el baño. Eh, Max, espérate, es que lo que buscas en el baño ya no está. ¿Qué? ¿Y dónde estás? ¿Se lo llevó la policía? No, no, lo tuve que echar por excusado. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Lo echaste todo? Sí, lo eché todo porque si no debe encontrar la policía. Oye, Nalo, ¿qué te pasa? Estás idiota, ¿qué onda? O sea, lo pudiste haber enterrado en el jardín, en un hueco del techo, no lo sé, ¿por qué lo tiras todo? Ay, sí, ya parece encontrar la policía allá afuera en el pasillo y buscando por toda la casa. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa aquí? No, no está pasando nada, me tengo que ir. Un momento, tú no vas a ningún lado, te estábamos esperando porque nos vas a decir qué es lo que está pasando contigo. Es que no está pasando nada, papá. Ya diles, bro, ya no lo puedes ocultar, diles. No, explícanos, ¿por qué te vino a buscar la policía? Habla, hijo, somos tu familia. Mira, de verdad, ¿en qué estás metido? Sea lo que sea, te aseguro que no te vamos a juzgar. Para poder ayudarte necesitamos saber la verdad. Pues sí, sí, está bien, les voy a decir la verdad y, pues sí, me he estado drogando. A ver, ¿qué traes, chaparro? No me la vas a poder quitar, ¿eh? Sí, pero yo soy más veloz, soy mejor que la leyenda de Michael Jordan. No, hombre, a ver. Con permiso, a ver. ¡Y todos bien, señoras y señores! Te voy a ir dando, bro, si no te puedes tucha, arraso contigo. No, hombre, es que te estoy dando chance, ahorita vas a ver. Te voy a dar, no. No, bueno, condenados chamacos. O sea, yo buscando el cesto de la ropa sucia y ustedes usándolo de canasta. Es que el cesto de la ropa sucia funciona muy bien, ma. Sí, pero mientras me tienen toda la ropa tirada en el piso del baño. Ya, mami, ya fue culpa mía, no de él. Sí, ma, además le están una paliza, mi bro, porque soy un buenazo en el básquet. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Yo creo que no mejor que yo, porque no se siente contado. ¿Qué? Fui la mejor basquetbolista de la universidad. ¡Ay! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ay! Pues, ¿cómo estaría la peor? La ropa. ¡Qué ricas te quedaron las enmoladas, ma! ¿Me das más? ¿Qué es lo que sigo? Una leche a parro, comes un buen y no engordas. Yo creo que tienes una pata hueca, sí. Es que estoy en pleno desarrollo, canalito. No, aunque no te desarrolles para los lados, ¿eh? Además hago ejercicio, juego básquet. Sí, claro, juegan básquet tanto que ya me echaron a perder el cesto de la ropa sucia. Ay, tú también estás jugándome. Sí, pero ya me lo habían echado a perder. Bueno, lo importante es que tengan dónde jugar, mujer. Bueno, pues que se vayan al parque, que ahí hay canastas. Y además soy un buenazo, porque le gané a mi hermano. Soy un campeón. Ya, hermano, eres todo un campeón. Eso. Ay, te quedan muy ricas. ¡Ole, chaparro! A ver, ¿qué traes? Tírale, tírale. ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, dale! ¡Eso, chaparro! ¡Chócalas! ¡Qué buena! ¡Aguas! A ver, pero mira esto, yo te voy a enseñar los tiros libres, ¿eh? Pon atención. ¡Ole! ¡Aguantos! A ver, ahí va otro, chécate. Este va mejor, este va mejor. Va. ¡Fum! ¿Qué tiro tan chafa? Oye, me pasas mi balón. ¿Y qué me vas a dar por él, eh? Pues, no lo sé, te puedo invitar un helado si quieres. Eso es de niños. Mejor vamos a ver si puedes ganarme. ¿Qué? ¿Sabes jugar? Pues, a ver, va, seguramente barro contigo, ¿eh? Pero vamos a ver qué onda. Pruébame, Ibera. A ver, vas, tírale tú primero. Venga. A ver, dale. ¡Ándale! ¡Wow! A ver, otra vez, otra vez. Dale, dale, dale. ¡Ey! ¿Ya vamos a jugar nosotros? Pues, es que... Chaparro, espérame tantito, ¿sí? Ahorita jugamos tú y yo. Ándale, porza, porza, porza. Mira, vete para allá. Sí, ándale, ándale, eso, chaparro. Muy bien. A ver, sigamos. Tíralo otra vez, tíralo otra vez. Después. ¡Wow! ¡Ay, no! Venga, otro. Quítame, quítame. No, ya sabes que ya no juego. Ya, oye, tú sí juegas bien chido, ¿eh? Pues, tú decías que me ibas a barrer, ¿no? No, pues, la neta es que ya vi que no. Si estás cañón, pero necesito unas clases, la neta. Oye, Max, ya vámonos a la casa, ¿no? Tengo mucha hambre y quiero cenar. Sí, sí, adelántate tú, brother, porfa. No, yo te espero. Uy, no, pues, traes niñera. Mejor ya vete a tu casa, no vaya a ser que tu mami te regañe. Ay, o sea, ¿cómo crees? O bueno, es que la neta sí ya me tengo que ir porque yo ya tengo hambre. Pero no, pues, a ver, pásame tu cel y nos ponemos de acuerdo y paso por ti y todo, ¿no? Es 89. Ajá. ¿22? Ajá. ¿56? 13. Va. ¿Qué, ya no puedes dormir? Ay, Chaparro, es que es tan... tan bonita. Tiene una sonrisa súper linda. ¿Sí o no, Chaparro? Que el suelo está guapísima. Pues, ni tanto, ¿eh? Porque a mí no me gustó para nada. Ay, ¿cómo crees, Chaparro, si está hermosa? Es que no, no tienes mi edad como para todo esto y así, no, pero mañana voy a pasar por ella. Pero no le digas que vamos a ir a jugar al parque, ¿eh? ¿Y por qué no? Porque ayer ya no jugaste conmigo, Max, y eso no se vale. Ya te caché. Sí, el Chaparro está celoso. ¡Órale! ¡Cálmate! No, ya, ya, ya. Ay, ya la tiraste. Ya, vámonos a dormir. Sí. Yo estoy muy cansado ya para estar peleando contigo. Ya. Ay. Así me pasó que mi hermana Beatriz dejó de jugar conmigo por estar con sus amigas y después con su novio. Es normal. Max nunca se había olvidado de mí. Porque no le había gustado nadie. Cuando los hermanos grandes se comienzan a fijar en alguien, olvidan a los hermanos chicos. Yo me llevó tan bien con mi hermano hasta que apareció la greñuda. Mejor acostúmbrate, porque mi hermana Betty ya solo sale con su novio y ni se acuerda de mí. Pero no te preocupes, te va a pasar lo mismo. ¿A mí? ¡Guácatelas! ¿Salir con niñas? Ya verás, hasta voy a ser su cuñada. Cuñada, cuñada, ¿cómo estás, cuñada? Hola, Toby. Vénganse al bautizo de mi hijo y así vamos a estar. Max no es así. Toby, ya te quiero ver ahí, entrando en el altar. Va a ser mi cuñada. Hijo, come despacio, que la comida no se va a ir. No, mamá, tengo que salir. Bueno, pues que te esperen, no te vayas a atragantar. No, 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 ya. Ay, ya me voy. Me lobo los dientes y me voy, bye. Vaya que tiene prisa, ¿eh? ¡Eh, adónde, adónde! ¡Eh, aquí! ¿Dónde vas? ¿Te sientas y terminas de comer? Pero mi hermano, no le dijiste eso. Ella se va y quiere ir con él. No, jovencito. ¿Usted no se levanta hasta que termine de comer? ¡Ay! ¡Ay, nada! Y cómete el brócoli. Qué bueno que ya agarraste el balón. Solo me lavo los dientes y nos vamos, ¿verdad? Oye, brodera, espérate. Es que no te voy a poder llevar ahorita. ¿Por qué no? Es que voy a ver a alguien más. Pero te prometo que yo te llevo la próxima vez. Sí, andale, hazme ese paro. Pues ya, ¿qué? Pues... ¡Deja mis pelos! Ay, ya crecerás y me comprenderás. Sí, ajá. ¿Y ese balón? Pues vamos a jugar, ¿no? Para nada. Aquella vez solo fue una leccioncita del momento. Ahorita vamos a hacer cosas mucho mejores. ¿Qué onda? ¡Hijos! Vengan a ver lo que les pusimos en el patio, en la cochera. ¿Y más? ¿No te acuerdas que se salió corriendo? Ay, es cierto. Pero bueno, él ya la verá. Es algo que siempre han querido. Ven, acompáñame. Vamos, Toby, ven. Te va a encantar. Ándale, ven. Eso. Cuidado. Estacito. Escaleras, eso. No vayas a abrir los ojos, ¿eh? ¿A dónde me llevas? Es una sorpresa. Escalita. Eso. Y aquí. Y... ¡Tarán! Una canasta nueva de básquetbol. De paquete. Y mira. ¡Ay! Hasta te compramos un balón. Ahora sí ya no le van a echar a perder los botes de ropa sucia a tu mamá. ¿Qué? Está mi padre. Pasó lo que yo no tengo con quién jugar. ¿Y nosotros qué? ¿Estamos pintados o qué? ¿Qué? Órale, vamos a jugar. Este se lo vamos a poner a mami. Mira. Mira, te voy a enseñar unos trucos, ¿va? Voy a jugar con papá. ¿No qué tan trucha el básquetbol? ¡Uh! A ver, enséñame tú a ver qué sabes hacer. ¡Órale! ¡Qué rico eso! ¿Qué quieres? ¿Marihuana? Pues claro que es muy, es que pensabas. Bueno, es que yo nunca... Ay, no me digas que nunca has fumado. Pues no, mis papás dicen que... Ay, no, bueno, si le vas a hacer caso a lo que digan tus papis, pues será mejor que le llegues. Vale, vete. No, 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 ya. A ver, espérate. Ay, pruébala, no pierdes nada. Te la vas a pasar muy bien. A eso venimos, ¿no? A pasarla bien. Pues sí, tienes razón, pues eso vine, a pasarla bien. Ay, no lo sueltes. A ver, otra vez. Y con esto ya terminamos la investigación de los ecosistemas. Estoy segura que vamos a sacar 10 en la clase. ¿Verdad, Toby? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Sigues triste por lo de tu hermano? No te pongas triste, Toby. Ya verás que después volverán a jugar básquet como antes. Pero es que ahorita tenías razón. Mi hermano ha cambiado muchísimo. Es el mismo de siempre. Te dije que era normal. Cuando empiezan con alguna novia, ya se olvidan de nosotros. Seguramente ella lo cambió. Mira, aquí está tu balón de básquet. Es que no juego desde hace varios meses. Pues ya que no tengo con quién. Ah, no tenías. Ahora yo me apunto. Yo juego muy bien básquet. Vamos a jugar. Sí, vamos. Yo les echo porra. Vamos. Ahora después. Ya verás que te gano, ¿eh? Ay, pero oigan, no traje mis pompones. Me hubieran avisado. Siempre vengo. Pero siempre vengo. ¿Qué buscas? A mi hermano tenía la experiencia de que estuviera aquí. Ay, ya nos tienes a nosotros. Ya vamos a jugar. O ya te está rajando. No, yo no me rajo. Pues a ver si eres tan bueno como dices. A ver, te voy a ganar. Ajá, si me dejo, ¿eh? Dame una T. T, dame una O. A, dame una B. T, dame una Y. Y. ¿Qué dice? T, dame, dame, dame. T, dame, dame. T, dame, eres el mejor. Le puedes ganar a Raúl. Vamos. Ay, oye, qué chido. Me la paso contigo, ¿eh? Ay, yo también. Me la paso súper padre. Oye, la nota está chidísima, pero la coges otra onda. Me pone, me pone... No, déjame hecho otro lineazo, ¿va? Pero si apenas la probaste, ya te volviste bien atascado. Y así me gustas. Pues, así me hiciste tú. Ey, 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 papacito. Ey, ey, dame, dame, dame. Desde que llegaste, te hemos estado corriendo la mota, las tachas, el perico. Y todo te ha gustado. Como que ya va siendo tiempo de que pagues, ¿no? Brother, no seas gacho, no tengo dinero. Pero si se ve que vienes de una escuela de niños, bien. Es de ricos, es clase media. Mira, conmigo no te quieras ser el niño pobre. Es más, te propongo darte todas las líneas que quieras y tú, a cambio, te vuelves mi distribuidora en tu escuela. ¿Qué te parece? O sea, ¿quieres que yo lo venda y así? Ay, mi amor, es súper normal. Así empezaron todos los narcos. Vendiendo cositas de aquí y por allá. Ya tienen sus casotas y sus camionetotas. Órale, órale, va, carnal. Voy a ser tu distribuidora en mi escuela. Va, pues desea otra, campeón. Ay, Max, ¿dónde estás? Es tardísimo y no llegas. Hijo, ¿dónde estabas? Me tienes con Jesús en la boca. ¿Qué no has visto a la hora que es...? Mamá, 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 por favor, cálmate. Ya estoy aquí y no empieces con tus choros. Sí, bueno, pues me podías haber avisado, ¿no? Para eso tienes el celular, para decirme dónde estás. Yo me preocupo, ¿sí? Ay, mamá, lo siento, me quedé sin pila. Pero estaba con mis amigos. Y la neta, no estoy para sermones, ¿ok? Me quiero dormir. Ok, vete a dormir, pero mañana hablamos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 carnalito, ¿cómo crees? No digas eso. Tú y yo siempre íbamos a ser los mejores amigos. Pues es que ya nada es como antes. Ya casi ni estás en la casa ni los fines de semana. Ya no salimos ni... Ni... ni platicamos. y la neta me haces falta. Hermanito, por favor, no llores. Mira, ¿qué te parece si mañana en la tarde salimos a jugar básquet? ¿Neta? ¿En serio? Sí, te lo prometo. Después de comernos dos al patio jugamos, ¿va? ¿Me lo prometes? Órale, te lo prometo. Ya te dije que sí. Hay que darle batalla a esa canasta que puso a mi papá allá abajo, ¿va? Ahora sí, va. Ya estamos, hermano. Muchas gracias. Max me prometió que hoy en la tarde vamos a jugar básquet. Todo va a volver a ser como antes. Me gusta verte feliz, pero ¿qué pasa si no te cumple? Claro que me va a cumplir.